La cruz de la oscuridad Donde hay tan solo dolor Enseñar el lugar donde hay que luchar Y yo estaré ahí Una voz muy distante Me dirá con toda su pasión Que el tener dignidad Es un derecho a defender Yo estaré ahí Un camino sin menos Es el que hay que correr Y una meta tan soñada Que no hay ni hablar nada mejor Es la lucha que vamos a ganar El futuro traerá La lucha y la verdad Y yo estaré ahí Es así nuestra lucha Y el futuro Y yo estaré ahí No se da sin pelear, con ilusión, es salir con un fuego, esa lucha que vamos a encarnar. En el futuro caerá, la dicha de manera, con la memoria de la libertad. En el futuro caerá, la dicha de manera, con la memoria de la libertad. ¡Bravo!